Te cuento que me vine hasta el mercado nuevo del plan 3000 porque queremos que las amas de casa estén atentas a los precios de la canasta familiar, de lo que son las verduras, las frutas, porque también para esta fiesta de fin de año hacemos nuestras ensaladas, también nuestros postres, hacemos un pequeño recorrido, aquí vemos las frutas, pero primero quiero hablarle un poquito acerca de las verduras. Mira, aquí tenemos, le cuento que la lechuga, la lechuga ha aumentado un poco de precio, la planta de lechuga actualmente está en 5 y en 4 bolivianos, antes la encontrábamos hasta en 2, 3 bolivianos la planta. ¿Cómo está casera, buen día? Las verduras están accesibles, están un poquito caritas, a ver, cuénteme. Sí está carita la verdura, por ejemplo, está la lechuga, está cara, la carola, la crespa, y después la papa un poco, en regular nomás está la papa. ¿Por ejemplo, el tomate? Tomate no está tan caro, tomate hay de 3, hay de 4, hay de 5, la mejor tomate. ¿Depende del tamaño? Sí. ¿Y si vemos la papa, en cuánto está la arroba de la harinosa y de la holandesa? La harinosa está cara, está subida, la harinosa está 40, la arroba, 40, hay de 32, así, la primera, la harinosa está 40. ¿Y vemos el pimentón por unidad y por docena? La docena, es decir, esta, esta sale 14, la grande. De esta sale, la docena sale 4 pesos, sí. ¿Está económico, entonces, el pimentón? La docena, está rebajada. ¿Y aquí vemos el zapallo? Kilo, 3 pesos. ¿Económico? Sí, está 3 pesos. Eso sería, ah, vaina albergue, está un poquito caro. ¿Y la cebolla? La cebolla lo mismo, está rebajado nomás. La arroba está 28, 30, no ha aumentado mucho. No, no ha aumentado mucho, ahí nomás está. Muy bien, casera, muy amable. Entonces, ahí vemos, le cuento que el choclo, el choclo sigue económico. Hubo anteriormente una feria del choclo, ¿no? Entonces, están 6 por 10, 7 por 10, está súper económico. Pelado o con chala, el mismo precio. El brócoli también, le cuento que está ni caro ni barato. ¿Casera? Buen día, ¿en cuánto está el brócoli, la cabeza? A 4, a 5 y a 4 está. ¿Está económico nomás? Sí. ¿Y la cebollita? El amarro está a 7, el amarro. ¿La yuca? 3 libras, está 5 la yuca. ¿Económica o a carita? Sí, normal o no. Muy bien. Ahora sí nos venimos a la fruta. Mira, aquí está la fruta. Le cuento que la fruta de temporada es el durazno. Mira cómo llegan. Bastante durazno. Está desde 5, 7 hasta 10 bolivianos el kilo, los más grandes. La papaya igual está económica, ¿no? ¿Cómo está casera? Buen día, la papaya, ¿en qué precio encontramos? Hay de 3 por 10, de 3 por 5, de un peso. Hay de, hasta de 2 por 5 ahí también. ¿Económica? Un peso, un boliviano. El durazno igual es temporada, ¿no? Ajá, sí, el durazno hay de 5 el kilo, hay también de 8 el kilo, hay de todo a precio. Lo que aumenta en esta temporada de esta fruta es la uva, ¿no? Sí, la uva ya va a llegar ya. Ya hay uva ya. Está barato, a 15 el kilo. Ah, está económica. Está barato. Estaba a 20 el kilo. Este fin de año la consumen bastante. Sí, lo consumen bastante. Igual las cerezas se consumen mucho, ¿no? Sí, las cerezas también. Está dulce también. ¿Y cuánto está el kilo? Ah, 30 está el kilo. ¿Está carita nomás? Sí, ese es su precio, es que es una exportación. Ajá, ese es su precio. Perfecto. ¿La manzana se mantiene el precio? La manzana se mantiene el precio. Hay de 10 por 10. De 8 por 10 hay de todo precio y las manzanitas también. Todo el año el precio es económico, ¿no? Sí, todo el año. Ajá. Todo el año. ¿Y el gualele igual se mantiene? Sí, el gualele igual se mantiene, hay de 3 pesos la docena, hasta de 5 la docena. Y la sandía, la sandía hay de 5, los medianitos, los grandes a 15 y a 25 los más grandotes. Perfecto, gracias casera. Ahí está entonces la fruta, está económica, un poco carita nomás la cereza y la sandía, que tampoco no es tanto de temporada, pero la demás fruta está súper económica. Mira estos duraznos, se los ve delicioso. Delicioso, Paola, de verdad, y baratísimo, como usted decía, un kilo 5, 7 bolivianos y un montón nos llevamos para casita. Muchísimas gracias, Paola, por esta información.